No, no, lo quiero más. Bueno, no es una crítica, es por si te olvidas. Como te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Andos! ¡Profuto, Aú! ¡Profuto, Aú! ¡A 8 segundos! 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 ¡A 9 segundos! ¡No! ¡Bien! ¡N cielos, altura! ¡ нар! ¡Guanas! No en aluminium ¡Ah! ¡Vake! ¡Guardar para adelante! ¡Guardar! ¡Morgarizar! ¡Tuy lo que se me vende! ¡Incrítico no pateo! Trato de bancar! ¡Qué hacer! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Y el Fede? ¿El Fede? ¡Ah, está ahí! ¡Sí, sí! ¡Ah, está ahí! 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 ¡Ah! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Tranquilo, Juan y tranquilo esta, ¡vamos! ¡Vamos más, vamos más esta salida! ¡Bien, bien, bien! Hay que venir acá a la salida, dale! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto? ¿Vamos? ¿No? 8% ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Ale flecha! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos más! ¡Vamos más, Uri! ¡Vamos! 13, 13-5 ¡Uri! ¡Arriba la pinta! ¡Arriba la pinta! ¡Arriba la pinta! ¡Arriba la pinta! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ale flecha! ¡Bien, pinta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pinta! ¡Vamos más! ¡Toro, tolo, arriba! ¡Escopos, toro! ¡Comarse! ¡Vá, arriba! ¡L Develop! ¡Vá adelante! ¡Vá adelante! ¡Vá adelante! ¡Vá adelante! ¡Vamos! ¡¡¡Folverma! ¡¡¡Folverma!" ¡¡Folverma! ¡¡Folverma! ¡Sus! ¡Una! ¡Dale los brazos, líder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al cuatro! ¡Al cuatro! ¡Ahí todos, mírales! ¡Ahí todos, mírales! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, uno y dale, Juaco! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, carajo, dale! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, eh! ¡Ahí llegamos, eh! ¡Ahí llegamos! ¡Dale, perro! ¡Vamos, cuatro! ¡Dale! ¡No заб Andrejco! ¡No, quédate, güey! Bueno, así sencillo, ¿eh? ¡No, quédate! ¡No, quédate! ¡No, quédate! ¡No, quédate! ¡Va con 632, 140! ¡Dale que va solo! ¡Ve, de arriba! ¡Auto, abrite más! ¡Arriba! ¡La pancho no pancho! ¡Auto! 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 ¡Bien! ¡Auto! ¡Vamos! ¡Bien, Uni, bien! ¡Muy entregado! Un giro 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Al 4 Fede! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien! 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 ¡Se tiran! ¡Suscríbete al canal! 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 esa es buena no importa afuera acá de nuevo ¡bamá! 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 Porque la patada es fuerte y al medio por acá ¡bamá! 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 ¡Vamos! 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 Pero fíjate que cambia el tiro al fin. Él se va para atrás y el otro va para atrás y el otro se va por atrás. ¡Vamos! Mira aquí. ¡Vamos! No, no, no! ¡Vamos! No, 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 no. Sí, está, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Segura, segura! Para chicos, vaya a los perros de la gacha. ¡Segura, segura! ¡Segura, segura! ¡Segura, segura! Eso es conocer la regla del juego. Al no haber mol, ahí. ¡Segura, segura! ¡Segura, segura! ¡Bien! ¡Mirá! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Buen momento. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!